Mucha atención porque la armada iraní equipa por primera vez un buque con misiles que alcanzarían los 2.000 kilómetros de alcance. Según esta publicación fechada para el 13 de junio, dice que la República Persa se ha embarcado en la protección de sus vías comerciales en alta mar. La armada que dirige Ebrahim Raisi instaló por primera vez en un buque de guerra misiles de crucero de despegue vertical y misiles de crucero de la clase superficie a superficie con un alcance entre 40 kilómetros y 2.000 kilómetros, informa la agencia iraní Fars. Por primera vez el barco Mártir Soleimani ha sido equipado con misiles de despegue vertical de producción nacional y misiles navales de superficie de 40 a 2.000 kilómetros de alcance dotados con un sistema de control de fuego, señaló este lunes el comandante de la armada de el cuerpo de la guardia revolucionaria, el contraalmirante Alireza Tansiri. Cabe recordar que a principios de marzo otro buque engrosó la armada iraní. Se trata del barco de alta mar Mártir Mandavi, concebido para garantizar la seguridad de los buques comerciales iraníes en alta mar y constituye una gran base flotante de la cual se pueden operar tanto lanchas rápidas como varios helicópteros y varios tipos de vehículos aéreos no tripulados. La nave mide 240 metros de lora y 32 metros de manga y desplaza 14.000 toneladas y ha sido equipada con un radar de escaneo digital AESA. Misiles mar-mar y mar-aire, sistemas avanzados de guerra electrónica y misiles de crucero con un alcance de 700 kilómetros rezan la nota de los medios eslavos como ART.